¡Sopo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, Guajara! ¡Sopo, loco, sopo! ¡Del Perú, para todo el mundo! ¡Risco! ¡Para que junte mi gente! Ahora vengo con esta tonada, con el mejor ritmo que ya todos despedaban. Ahora vengo con esta tonada, con el mejor ritmo que ya todos despedaban. Para que junte mi gente, para que junte mi gente, este reggae es diferente, es un amor picante. Todos lo bailan en la discoteca, zapado con soco ya se goza en la tienda. Todos lo bailan en la discoteca, zapado con soco ya se goza en la tienda. Y lo disfruta la nena, me dejo en la cadera, para que olvide la pena, cuando anda en la candela. ¡Que dice zapado con soco! ¡Oye! ¡Que dice muy sabroso! ¡Que esto está parito y cojo! ¡Está rico y cabecito! ¡Gábalo con soco! ¡Nenea, norma, mi baila con nosotros! ¡Que esto está parito y cojo! ¡Está bien rico y sabroso! Para que junte mi gente, para que junte mi gente, para que junte mi gente, para ponerle el ambiente, este reggae es diferente. ¡Que esto está parito y cabecito! Todos lo bailan en la discoteca, zapado con soco ya se goza en la tienda. Todos lo bailan en la discoteca, zapado con soco ya se goza en la tienda. Y lo disfruta la nena, me dejo en la cadera, para que olvide la pena, cuando anda en la candela. ¡Que dice zapado con soco! ¡Que esto está parito y cojo! ¡Está rico y cabecito! ¡Gábalo con soco! ¡Menea, norma, mi baila con nosotros! ¡Que esto está parito y cojo! ¡Está bien rico y sabroso! ¡Que esto está parito y cojo! 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 ¡Está rico y cabecito! ¡Está rico y cabecito! ¡Gábalo con soco! ¡Menea, norma, mi baila con nosotros! ¡Que esto está parito y cojo! ¡Oye! ¡Está bien rico y sabroso! ¡Gábalo con soco! ¡Para que use mi gente! ¡Sá por eso! ¡Gábalo con soco! ¡Sá por eso! ¡Eso! ¡Lo máximo! ¡Divertidísimo! ¡Lo máximo! ¡Sá por eso! de Maestro Julio Briseño. Qué ritmo, qué ritmo, realmente yo creo que como... Muy buen ritmo para el verano. Hoy día viernes estoy en Jesús María celebrando el día del disco. Ah, cierto. Jesús María en el parque de los próceres y mañana me voy directamente ahí ya a la tierra de mis acetos. Ya lo está. ¡Familia! ¡Familia! De todas maneras. Y quiero mandar un saludo así rapidito para mi hermana, la tamalera. ¿Sí? Aquí está la tamalera que está en María Tegui, la 4 a 11 de María Tegui. ¡Ay, de verdad! Suelta a la asunada, así que vende su tamalera. ¡Ay, qué rico! Ahí tenemos aquí inmediatamente. Yo le mando un saludo porque... También vende unos tamales ricos. ¿Ah, sí? Y también, bueno, a Erner Yen que siempre me está poniendo en forma. ¡Eso, en forma! Y al doctor Chula, que hoy día ha venido, ¿no? Ah, nosotros sí que nos mantienen así. Muy bien, así que hasta la mañana. Ya saben, a no ser lunes. Este viernes, no, este sábado en el Jazz Club de Pucuzana, la superfiesta del UAU con Palio Muñoz y su orquesta. ¡Un beso! Ahí estamos. Bueno, nos vamos a bailar. ¿Está mañana, no? ¿No? ¿No? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Es que creo que no es cabello! ¡Venga, cabello! ¡Venga, cabello! ¡Venga, cabello! ¡Venga, cabello! ¡Venga, cabello! ¡Eso, mucho flow, mucho flow! ¡Eso! ¡Hoy llamo sin test! ¡Escúchame! Te trajo todo el día. Hoy quiero gopezar. Pasar toda la noche contigo la madruga. ¡Vuelvo! Espera ya y deja de llevar. Algo más te pedimos. ¡Solo te quiero gozar! ¡Que vuelve a estar así, mamá! ¡Ahí está el detalle! ¡Que vuelve a estar así, mamá! ¡Ahí está el detalle! ¡Tú te saleras, mamacita, bonita! ¡Tú eres como tú! ¡Tú eres mi gata, fiera! ¡Solo eres tú! ¡Ay! ¡La que me roba el corazón! ¡Y la eres tú! ¡Me cante lo que quieras, mamá! ¡Solo te quiero gozar! ¡Tú! ¡Me ponen ojitos a manos de amor! ¡Siga bailando! ¡Siga cruzando! ¡Siga cruzando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos los latitos nos juntamos aquí y allá! ¡Hace México, Chile, Colombia, Argentina y Ecuador! ¡Qué bueno está! ¡La disco de flotar! ¡Castilleño de hermano! ¡Y todo el mundo que se ponga gozar! ¡Eso! ¡Dámonos arriba! ¡Dámonos arriba! ¡Sí, sí! ¡Dámonos arriba! ¡Dámonos arriba! ¡Así no amar! ¡Vuelvo! ¡Siga cruzando! Y como tú, si tú eres mi gata fiela, solo eres tú Y como tú, hasta mañana tú, hasta el lunes, hasta el lunes Y como tú, si tú eres mi gata fiela, solo eres tú Bueno, 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 gente Si todo ya tan presente, a la mujer por acá